y hola qué tal seres humanos bienvenido a otro vídeo más otro 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 vídeo más gente esta vez no no vengo con nada de mobile legends sino a mostrarles cómo voy a editar los vídeos ahora vale y podría hacer que os recomiende esta aplicación ya que pues me gusta bastante no no encuentro otra mejor que ésta para para un principiante para editar así a lo para editar hacia a lo a lo pro no y bueno la aplicación que traigo como ven que estoy señalando es wonder wonder share filmora 9 filmora 9 muchos le dicen filmora otro dice wonder share pero su nombre original es filmora hay muchas versiones de filmora esta es la filmora 9 en celular hay otra versión que yo creo que se llama filmora go lo pueden buscar hay una versión muy buena que en en teléfono que ahora mismo como como no no tan estoy grabando con filmora la pantalla tanto como la pantalla como tanto como la pantalla como como el audio y etcétera vale y también quería decir una noticia parte de esta aplicación aparte de recomendar esta aplicación y es que ya los vídeos que voy a subir no se van a tratar ni de gaming ni nada por el estilo y voy a hacer un tutoriales tutoriales de vez en cuando eso también se lo prometo muchísimo que a usted le gusta mucho hablar de temas de temas que son muy importantes y eso es lo que yo le vengo a traer a partir de hoy no temas muy importantes que hay que tratar sobre sobre los juegos moba vale voy a investigar a fondo eso y lo voy a compartir con ustedes y bueno en tercero que ya quería decir no espero espero que estén muy atentos pero que estén muy atentos porque la verdad que lo que voy a traer muy bueno voy a traer cosas muy buenas que a ustedes le interesará pues bastante no voy a empezar a grabar con la pc y todo eso y quiero que me dejen los comentarios si quieren que yo empiece a subir vídeos de league of legend que también le dejo una noticia bien clara yo no soy muy bueno en league of legend ser muy bueno en un juego moba no significa ser muy bueno en todos valga la redundancia yo soy muy bueno yo soy si soy muy bueno en los juegos de celulares tanto como mobile legend como 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 los otros juegos moba vale que solamente juego mucho a mobile legend no me interesó en todos los otros y league of legend que no he mejorado absolutamente nada hay que hacer si tengo que hacerle sinceros y bueno gente esto ha sido todo por hoy la verdad la demostración ha sido una pequeña demostración no de lo que viene siendo pues filmora no que a partir de hoy voy a empezar a grabar y es muy importante que ustedes sepan que estoy grabando de filmora 9 wonder share ahora sí sin nada más que decir nos vemos en un siguiente vídeo goodbye